Al parecer la nueva tendencia del género es que historias infantiles se conviertan en películas de terror, ya que la película de Alice in Terrorland quiere asustarnos a todos con esta clásica historia para niños. No sé qué tan buena vaya a ser esta historia, ya que solamente tendrá un estreno en DVD, y generalmente eso significa que la calidad de la película no será tan buena. Pero ha habido algunas sorpresas, así que si son fans de Alicia y del terror deberían ver esta nueva película. Ok, si siguen aquí supongo que realmente son fans del terror, así que díganme si alguno de ustedes de verdad disfrutó la película nueva que salió de Winnie the Pooh. Porque a mí se me hizo así como, ¿era necesario que hicieran esto?